Fettuccini con camarones Primero vamos a freír los camarones ya perlados y previamente cocidos con un poco de aceite, sal y pimienta y reservamos En un sartén agregamos crema y un poco de azafrán, revolviendo hasta que hierva, luego agregamos los camarones y salteamos hasta incorporar todo y reservamos En otro sartén agregamos aceite con ajo finamente picado, pedazos de pulpo y camarón ya cocidos, sazonamos con pimienta, ponemos un pedazo de mantequilla y aceite de jonjolín Y ya que esté todo incorporado agregamos nuestra pasta Fettuccini previamente cocida, revolvemos, le ponemos un poco de sazonador y servimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!